¡Suscríbete! Bienvenidos a vuestro canal Y estamos en Siria Buscando a nuestros amigos Charlie y Chloe Ya que nosotros después de nuestra aventura en Francia En Chattu Que al final la gentuza de Talbot y de Kate Marlon Adiós Uli Quemaron el castillo y nosotros salimos por patas de allí Ardiendo el castillo salió Y bueno, estamos en Siria buscando a Charlie y Chloe Nuestros grandes amigos que vinieron ellos aquí a buscar sus propias pistas Casa de la guardia Suli, dale, dale, dale la puerta, dale Que a ti se te da bien dar golpecitos a las puertas Bueno, pues nosotros vamos a tener que ir escalando A ver, por aquí, claro Por aquí arriba, ves Tú espera, Suli, como siempre Tú espérate, tranquilito, ya te abro yo la puerta Ah, que va a subir Arriba Espérate que ahora sube él Espérate Bueno gente, muchas gracias por estar ahí Dale un like, compartir el vídeo Y un saludo muy fuerte a todos Vamos a continuar con la aventurilla Estamos en Siria Tenemos que abrirle el otro la puerta Mírale Mírale Ahora sube El desgraciado Sube ahora Bueno, pues estamos en Siria En unas ruinas En un museo o algo así Que tienen hecho aquí para los turistas No creo que sea un museo, no Aunque lo tendrá Pero no es un museo Puf, no me gusta nada esto Tengo que hacer con los controles un poquito Pero bueno, no voy a pegar ningún tiro Vamos, Sully Sí, esto está hecho para los turistas aquí De guay, eh Para que se lo pasen bien los turistas Que vengan a Siria Vale, venga Vamos adentro Interesante esto, eh Venga No sabemos que hay al otro lado de esa puerta Tienes razón Tienes razón Bueno, estoy aquí leyendo el cartelito que pone Bienvenidos al museo de Siria Bueno, pues nada Nos va a tocar ¿Y qué pone? ¿De fuego? Ah, no Light it Vale Nosotros por arriba tenemos que entrar Eso, yo te aviso No te preocupes Es por aquí, por la derecha Muy bien Muy bien Sí, perfectamente Tengo una pistola en la mano Y voy escalando con la pistolilla en la mano Sí Me pasa Es un pro Es un pro este hombre No, por ahí no Hay que seguir subiendo Sube Drake Vamos Que con la ayuda que te da Zully La llevamos Clara Vale, pues ya estamos Mira Zully ahí abajo Mirándonos Observándonos Cómo escalamos Cómo llegamos A esta ventana Por donde Vamos a entrar Porque Ahí está la puerta De la entrada principal Vale Estamos dentro Parece que no hay nadie Sí Si hay gente Sí Si hay gentuza Así me los puedo cargar Así Muy bien Pero me parece que me han descubierto ya Están aquí A la defensiva Mira los están escondiendo Tío Pero que acabo de entrar Bueno pues esta gente Ya nos ha descubierto Tío No sé cómo Nos han olido Claro El olor A Drake Sube Que quería mirar aquí una cosa Hombre Mira los tíos Están atentos Por aquí no hay nadie No hay nadie Hostia Podría que haber bajado por allí Bueno no pasa nada Ahora bajamos Acabo de ver uno aquí detrás Sube coño Que no se menea El tío Mira No 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 nos ha visto No me lo creo No me lo creo que se estampatan Amigo Date la vuelta con tus gafas ¿Dónde vas con tus gafas? ¿Qué eres? Venga ¿Qué hace tío? Mira le llevo una uci El cabrón Ah que no sube Sube coño Por ahí No me voy a poder dar la vuelta Que no Ah pues sí Pero Pero No Madre mía colega Toma 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 gafas Hombre No te caigas No te caigas Mira cómo se ha quedado el pobrecito No te caigas Muy bien Así me gusta No llaméis la atención Amigo Hostia Que aquí hay otro tío Ah no ha saltado No ha saltado No ha saltado No ha saltado mi querido amigo Ahora sí que la tenemos hecha Tenemos uno arriba Este se la va a comer Toma Espérate que arriba hay uno Pero ¿De dónde salen estos? Pero la madre que los parió Me vais a dejar Tranquilo hombre Trabajar Hombre Que estoy trabajando coño Esta que la para nueve O me la llevo Esto de dónde han salido Colega ¿Qué tenemos aquí? Munición Una granada por aquí Aquí Esta UCI no la quiero La UCI O la micro Como la llaman aquí Esto sí que lo quiero Esto sí Esto me lo llevo ¿Tú qué tienes? Tú no tienes nada Tienes el bombazo Que te has comido Con la bombona Budano Vale El de arriba Supuestamente Esta puerta no es Es la otra ¿No? Sí Es la otra Es esta puerta Vamos a abrir la puerta Azul Aquí está Vamos a abrir la puerta Azul El museo este No te preocupes Mirando aquí Un poquito No pasa nada Bueno voy a mirar Que se esté grabando Un momento Hago un cambio de canal Vale Vamos 8 minutos 8 minutillos Se está grabando bien Venga Vamos a continuar La arriba Supuestamente habrá muerto Ya el pobrecillo Se habrá tirado Aquí abajo Y ha sido Uno de esos dos Coño Se ha enganchado aquí Solo Vale Vamos a abrir el portón Triángulo A porrea el botón A porrea A porrea A porrea Mira bajamos el puente Nevadizo Ahí está Abajo el puente Todo lo recuerdo Del multiplayer Sí tía Vamos por aquí Vamos por aquí Azul Venga No hazme caso Quedarse prisa Sí claro Sin prisa quedarse Pero Ese agua Un poco falsa ¿No? Ese agua ¿No? Bueno Ahora vamos a pedir mucho más Bueno Por aquí no hay mucho más que ver Vamos a tener que tirar por Por aquí Esto está al cerrado Ah no mira Tiene un candado Tiene un candadito Voy a mirar por aquí Por aquí arriba de estas escaleras Que van hacia arriba Madre mía De ahí No hay nada No hay nada No hay nada por aquí Qué extraño Bueno pues no hay nada No te enganches Coño Vamos a abrirle la puertecita La pipa Atrás Ahí Abierta la puerta Hombre Sí, sí Tienen que abrir todas las puertas ¿Qué tenemos por aquí? Oh sí Mira Templarios Poden ser templarios Y aquí hay un tesorillo Hombre Mira un tesorillo Otra para acá Hombre Una moneda acá Me llevo la moneda para España Vale Sí pues son como templarios Son como tumbas Vale Por aquí ¿Dónde está su lío? Ah Está detrás Claro El detrás siempre Está cerrada Vale Claro Está cerrada Claro Está señalando Cubo ¿Qué hago yo con el cubo? Este hombre se puede quitar No Me va a tocar Tirarme por aquí Pero No sé si Si con el cubo A ver Madre que lo parió tío Que no me deja hacer lo que yo quiero Ahí Bájame Ahí Ya salió Sully A ver Colgada el cubo ¿Ya está? Dame un segundo Lo comprobaré Dame un segundito Que hay mucha agua Eso me pasa por decirte lo del agua Que parecía un poco falso lo del agua Mira este Pero Drake Casi te ve ¿Qué es eso? No es nada Tú no has visto nada Amigo Mira esta mosca Esta mosca Ahora Eso Se acabó Se acabó Te mueres tío Te tiro aquí Te mueres Joder macho Qué débiles son estos soldadillos Estos mercenarios Una bala Cagüey Toma No te te escondas Ahí No me has hecho Gastar munición Toma Hombre Tú que tienes ¿Otra bala? Bueno aquí hay gente ya Gentuza de tal bot ¿Otro? Hostia tío Pero aquí vienen Sin avisar ni nada No Sin vaselina Nada Directamente Directos a por nosotros Gente Sí, sí, sí Mira Tiene una vasija Más que la vasija También la llevo También Qué bonita la vasija Qué colorido Qué flores Qué diseño Muy bien Vámonos Vámonos No sé por dónde Pero vámonos Sí Tendré que subir por aquí Ya que lo he visto Vamos a subir por aquí Me llevo la vasija Vamos Gente Compartir el vídeo Con vuestros amigos Vuestros amigos Compañeros y demás Aquí tenemos el candado Para abrir La puerta Al señor Sully Tranquilo Sully Toma Puntería que tengo Tendrás quejar Hostia No, no, no Por aquí No te pegues a la pared Salta Bien Ha hecho lo que yo quería Por una vez Está cerrado ¿No? Sí Venga Muy bien Sí señor Puntería buena la tuya ¿Qué es por aquí? Un tesoro No hay nada No Está todo aquí Agentes Sí Agentes Sí, sí ¿Dónde están? Es lo que queremos Averiguar ¿Dónde están? Vamos a intentar Averiguar En este capitulillo Pero no tener que tirarme Por ahí Por ese pozo No, ¿para qué Vamos a pasar nosotros? No me voy a tirar Por ahí No, no Vamos a revisar Todo esto Ah, mira ¿Para qué ha salido Sully? Queremos abierto nosotros La puerta Vale Venga, vamos a ver Hombre, aquí están Joder Por fin los hemos encontrado Rescatando ¿De qué? Rescatando ¿Algo peor? ¿Por qué lo creísteis? Bueno, Talbot nos tendió una emboscada en el santo Era una trampa Pensamos que también nos habrían seguido Bueno, seguro que están aquí Sí Eso seguro No estaría de más hacer poco ruido ¿Pero qué os ha pasado? Llevamos un día sin contactar con vosotros Yo, es que tengo que recargar mi tarjeta ¿Tienes un teléfono de prepa? Pues sí Los conceptos me parecen un timo Diga sí Otra vez No os imagináis lo que hemos descubierto Diga, echando break Otra vez Tu móvil no va Vale Ya tiene que aparecer Isabel la católica No era mi amigo Era mi pariente Controlar a los enemigos con el espionaje El engaño y el miedo Espera, espera un momento Entonces Barlow y toda su gente Son la misma orden secreta 400 años después Podemos volver a la nuestra, por favor Sí, tenemos que ponernos en marcha Claro, claro Aquí Mírate A ver Toque latín Arriba Igual que abajo Ya voy yo primero Pues muy bien Órdenes secretas Ya sabéis Siempre están las órdenes secretas Que nunca quita, hombre Que no me dejas pasar Es un litio Vale Hay que subir arriba del todo Y observar Desde aquí arriba Vamos a observar Vale Pues solo tenemos que conseguir llegar Mierda Vale, ahí están Ahí están los mercenarios de Talbot Se acabó No podemos abandonar Y menos estando tan cerca Intentemos rodearlos Cuatro tíos Bueno, tres tíos y una tía Para rodear a esta gente Una gemel ¿Cuánta munición tiene? 58 70 Mierda con la gema ahí Porque la gema Tiene esto Y me hace muy útil Así que me la voy a quedar Bueno, vamos a continuar nosotros por aquí Porque esta gente Se ha quedado paralizada Mira este Este Ya no tiene vida Este Tampoco Me llevo la munición aquí De la gemel Aquí que había granadas A ver Una granadita De este sinvergüenza Y me la llevo Hostia Bien bajo Toma No, no Hasta aquí Hostia Una escopeta Ya no, eh No Escopetilla No Hostia Una puta granada Eh Vale Ya la granada ha explotado No Ponte el gemel De esta tío No le veo Espérate Que había otro con el láser Toma ¿De dónde ha salido el cuerpo? El cuerpo ha salido volando Tío Toma 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 plomo Estos son muy paquetes ¿No? Esta gente Mírale Se cree que no le he visto Ha bajado ¿Verdad? ¿Y este de dónde sale? Tío Madre de Este está tope Este le va a dar la cabeza ¿Eh? Y tú también Hay otro Hay otro Lo he visto aquí Lo que pasa es que no va a dar la cara Claro ¿Qué va a dar la cara? Aquí no va a dar la cara A ver Subimos por aquí Ay, 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 ay No subas No No subas No, 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 no No subas Lo que pasa es que es de ráfagas Pero bueno Viene muy bien Así gasto menos munición Mira cómo se ha quedado el pobrecillo, tío Qué pena Venga Carga Y pilla munición Todo lo que puedas Sube ¿Dónde? Estoy aquí, macho Si te enteras, tío A ver qué nos dices Hay una entrada en la base de la torre Munición Nos va a venir muy, 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 muy Bien Nos va a venir ¿Qué tenemos por aquí? Nada, no me voy a tirar A ver por aquí Naste de plasti Pero ¿Cuánta gente, tío? Me ha ido a dejar ¿Qué dice esto? Ya lo sé Pero estoy inspeccionando Primero inspecciono Luego subo Vale, bueno, ahí nada más Tenemos que ir por aquí Por el La torre del sur Pues vale Ahora él entró La granada Me la llevo Hostia, qué oscuridad, macho Qué oscuridad Total Uf No me huele bien esto, eh Vamos hacia arriba de la torre Puerta, perfecto Charlie, échame una mano Una puerta Vamos a intentar abrirla Charlie Porque Sully ya Ya descanse Sully Pasa Sully Tú primero Está un poco Oxidada la puerta, ¿no? Va a pillar el tifus aquí Y el tétano Madre mía De pacito No hay ruido, eh Acabamos de tener un tirote Que flipas Y esto es que nada Hostia, qué lo que hay aquí, ¿no? Hombre, una rafica ¿Qué munición tiene la rafica? Hombre, tiene 78 Me la voy a llevar, hombre Y el AK Voy a dejarlo aquí de momento A ver Aquí tiene que haber Gente ¿Qué es esto? Una granada Ahí tenemos otro AK Aquí se va a liar gorda Y tenemos una botellita Ahí de propano Vale, por aquí podemos subir Otra botellita Vale Por aquí llegamos al mismo sitio O sea, que hay que subir Mira estos Mira estos Que no saben ni dónde van No saben ni dónde van estos Vamos para arriba, anda Claro, lo que he dicho yo Coño Pero, tío Mira este Toma Hostia, qué galletón Tú liga que se ha llevado Mira 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 Toma granada Hostia No No, no, no Estoy tirando granadas aquí Con mis compañeros aquí, eh Ahí Dale 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 Muy bien Ya tenemos ahí el bug El bug Dale Muy bien, Sully Toma Ahí, ahí, Sully Bueno, pues ya tenemos el bug Aquí de Un Charter 3, claro Siempre tiene que haber algún bug Ah, lo mató Muy bien, Sully Te ha costado Pero lo has matado Y atención que no tiene arma Pero él Saca el arma Madre mía El Sully Cómo está, colega Pues nada Ya tenemos el bug Gente Siempre tiene que haber algún bug Si no Esto no es un Charter Una granada Me la llevo Que he tirado dos ¿Por dónde voy, tío? No me da munición Voy a ponerme la rafica Esto es una pistola Tipo metralleta Una escopeta Pa' ti, machote Vamos por aquí Hostia Qué susto, tío La madre que lo parió Pero, tío Me vas a dejar en paz Granada Una gran Madre de Dios, tío A ver Que nos han echado aquí Nada No hago comentarios, eh Le he dado a saltar A saltar le he dado Pero por lo visto Hay que balancearse No vale que le des tú a saltar No Vale Tenemos que ir a la derecha No sé si llegará Bien Sí, señor ¿Quién es? ¿Quién es? Sí Hostia, que hay otro A ver este qué dice A ver Este grita, el pobre ¿No? Sí ¿Ha desaparecido? Carga, anda, carga Aquí se va a liar, gorda Vamos, rápido 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 Aquí Escóndete ¿Quién me está disparando, tío? ¿Qué coño que me están disparando desde aquí? ¿Qué hago en el puñetero? Tipejo del láser, tío Ah, aquí hay otro Hay otro, pero no lo puedo ver A ver Si le puedo ver ahora A la cara No, 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 no Pero lo podéis creer que no le doy, tío Bueno, le toca ir para arriba, ¿no? No Pobrecillo, tío, me ha hecho Mucha gracia, pero mucha pena al mismo tiempo Llega, por favor Uf Maldición ¿Por qué? Ah, porque están ahí dentro ¿Qué haces? No, 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 no No, Dios mío, otra vez no, tío Ahora sí que digo ya no Llega Bien Ahora otra vez, ¿no? Los de no Qué grito, tío Qué grito más desgarrado Oye, ¿por qué no te metes? Tío Dejas a dejar A los mayores, hombre Madre de qué gritos pega esta gente, ¿no? Por morirse Que solo te estás muriendo, coño Que eso mañana se te pasa A ver A ver estos listos ¿Puedes apuntar? Pero Pero Toma Se pone a cargar el mamón Te van a matar y te pones a cargar Que le den por culo, hombre No lo cargues Vale, sí, a la cadena, ¿no? Sí, a la cadena, a la cadena A la cadena del váter La cadena del váter ¿Y por qué no ha llegado? Voy a subir un poquito más Sube, coño Venga Venga No No voy a llegar, gente No voy a llegar Lo estoy viendo que no llega Será gilipollas, tío Oye, que lo parió Qué elemento que está hecho Drake De verdad Qué elemento, tío Un elemento, pero Fuf De los buenos, ¿eh? Otra vez Pues nada Toma Pero Te estoy dando, tío Vamos a esperar a que sacan estos Mírale Este ya viene Ah, que me parto ¿Pero este? ¿Qué dice? ¿Te quieres? Este no dice nada Aquí, 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 aquí Aquí, aquí Pero Vale No hay nadie más ahí arriba Al parecer no Vamos a cubrirnos aquí Que ahora seguro que aparece alguno Pues no, no aparece nadie Bien, cadenita Vamos a la cadena del váter Venga, salta Venga, salta Drake Salta Tu cuello Tu cuello Es mi cuello Inmovilizados Inmovilizados Que los inmovilice, dice Hostia Espérate Toma granada Ay, sale vivo, ¿sabes? Una granada aquí en la boca ¿Estos qué hablan, tío? ¿Qué están hablando? Ya habéis muerto Una granada, tío Me la llevo Una granadita Me la llevo ¿Otra? Una escopeta para ti ¿Qué? ¿La escopeta para ti? Hombre, que yo no quiero escopeta ¿Qué es esto? Vale, una para nueve Acás Vale Tendremos que ir por aquí Míralos Qué a gusto Qué a gusto están ellos Sí Son muy felices ellos Tendremos que ir a hacer una visita a esta gente, ¿no? Para que sepa que estoy aquí ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Todo bien, no? Bueno, ¿qué? Subimos Vamos a ver si saltan esto O no podrán saltarlo ¿Te lo puedes creer que no? Madre mía, tío Me ha hecho un visazo por aquí arriba A ver ¿Qué hay por aquí? Coño Triángulo No, 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 no me seas cabrón, eh No quiero pelear contigo Muy bien Hemos matado aquí de dos tirillos Perfecto Perfecto Vamos a abrir la puerta Esta gente ya vendrá cuando quiera Paso de ellos Paso de ellos Vale, estamos arriba de la torre Aquí arriba Oye Cúbrenos bien, ¿vale? Sí, nos daremos prisa, chicos ¿De acuerdo? Sí Bueno, voy a ver cuánto tiempo llevamos grabando Que llevamos ya un buen rato Llevamos ya media horita O sea que, gente Voy a quedar aquí este capitulillo Que estamos en Siria Hemos encontrado a Chloe Y a Charlie Y estamos aquí con la gente de Marlon Dándonos palos Como siempre palos Así que, gente Muchas gracias por estar ahí Dan un like, un favorito Un compartir con todos vuestros colegas y amigos Y abajo en descripción tenéis el Twitter Para que me sigáis Si estéis informados del canal Así que muchas gracias a todos Y nos vemos en el próximo capítulo de Uncharted 3 La tradición de Trey Un saludo y muchas gracias Adiós